Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Ayer el presidente Iván Duque escribió en su cuenta de Twitter en ampliación del aislamiento por temas de salud mental o física o sea que ya se tiene en cuenta la salud mental, se dan cuenta hace rato venimos hablando de ese tema, que bueno por temas de salud mental o física, algunas personas podrán tener actividad deportiva individual cumpliendo protocolos, excelente y en la cuenta de la presidencia de la república, que no es la del presidente a partir del 27 de abril se autorizará práctica de deporte al aire libre como correr, caminar de manera individual respetando las distancias con protocolos estrictos de horarios y perímetro de desplazamiento en coordinación con alcaldes y gobernadores bueno, aparte de lo demás que se decidió, ¿no? el sector de la construcción, el sector manufactura, en fin sí, de a poquito, de a poquito no, que ampliaron hasta... sí, correcto, y pueden seguir ampliando el tema es que se tienen que ir, ¿no? abriendo unas puertas y ya a partir del lunes se abren unas puertas y tendrán inevitablemente que seguirse abriendo otras así no le guste a mucha gente que vive tranquila en casa con todas las comodidades hay que pensar en todo el mundo no todo el mundo tiene facilidades para una cuarentena desde todo punto de vista es muy fácil hablar por la cintura y el estómago propio ¿no? sin tener en cuenta al ajeno hay que ser solidario hasta en eso hasta en el pensamiento hay mucha gente hay mucha, muchísima gente en una sociedad con una economía informal mayoritaria como la nuestra que necesita trabajar entonces que se respeten los protocolos que se estudien porque y lo vengo diciendo decir no es lo más fácil uno no necesita estudiar en ninguna parte para decir no en cambio para analizar ser creativo pensar dar soluciones no hacer parte del problema si se necesita un poquito más lo más fácil es decir no así no dice mi nieto ayer se presentó el protocolo 71 páginas y pues es muy difícil meterse uno en temas que que no conoce o que por el simple hecho de leerlos pues ya se cree experto no 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 esto que lo manejen los expertos ayer ayer mismo el protocolo fue radicado y ayer mismo el ministro lo repartió a las autoridades del caso para que lo analicen en los próximos días no se necesitan 30 como escuché ayer en medio de esa cantidad de basura que se está moviendo a través de redes sociales no 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 en los próximos días se va a determinar porque entre otras cosas de acuerdo a lo planteado por los médicos el médico de la federación y el médico del ministerio que fueron los artífices de este protocolo según ellos el retorno al entrenamiento del plantel completo sólo podrá hacerse siguiendo a cabalidad las siguientes fases determinadas para asegurar la prevención adecuada y marcan en el protocolo cuatro fases que deben desarrollarse entre 15 a 30 días entonces se supone que si a esto le dan vía libre a partir de la segunda semana de mayo tendríamos para comenzar competencia en los primeros días de junio y hablan de las fases propuestas para el retorno a entrenamientos que son fase de pruebas diagnóstico y definición del personal fase de adecuación de instalaciones indumentaria y entrega de kits fase de entrenamiento en grupos y fase de entrenamiento de plantel completo aquí no han inventado nada aquí han hecho un acopio de todo lo que maneja Alemania España Italia Austria Dinamarca todos estos países que ya están a punto de iniciar bueno de hecho Portugal ya ayer Sporting empezó a trabajar Alemania hace rato están trabajando ya incluso creo que están en los en la fase de entrenamientos conjuntos entonces es una copia de todo eso adaptado a las necesidades propias del medio pues bien que sigan trabajando que sigan haciendo las cosas correctamente y hacer caso omiso a tanta basura tanto estiércol regado a través de las redes sociales hay que seguir avanzando el país no puede parar y no solamente es el tema fútbol en todo sentido hay que seguir avanzando y sería además la forma más lógica más viable de derrotar el virus el día que llegue la vacuna ese día se acabó la historieta a cantarle a Gardel y lo entenderemos como una experiencia de vida por ahora hay que seguir luchando con inteligencia y no con posiciones arrogantes y mucho menos con un festival de egos y de si me gusta le ayudo y si no me gusta no le ayudo y entonces empiezan a escribir y a decir bobadas para decir bobadas sobra tiempo con pandemia y sin pandemia por ahí están circulando propuestas de equipos hay una del Medellín que habla de dos grupos de diez hay una de Tuluá o de Cortuluá y seguramente saldrán otras muchachos primero lo primero primero el protocolo ya se cumplió que lo analicen que lo estudien que lo objeten si es necesario que se corrija y seguir avanzando insistimos no es para hoy no es para hoy es para más adelante para mucho más adelante entonces se sigue trabajando en eso y todas las propuestas serán consideradas por supuesto lo que obviamente no tendrá que partir cualquier cambio que se quiera hacer tendrá que partir de que ya hay algo recorrido un camino hecho y que los que están arriba pues en la tabla no van a permitir que de un momento a otro digan que vamos a arrancar de cero eso tiene que quedar claro en segundo lugar va a haber una comisión de competencia que va a analizar todas las posibilidades cuando el gobierno diga bueno empiecen a entrenar y tal día podrían comenzar la competencia a puerta cerrada por supuesto entonces ya ahí se analizará por parte de las comisiones los pro y los contra de las propuestas no que andan por ahí rodando y lo que sí me parece fuera de lugar pues es la posición de algunos en medio de esa ambición que tienen no hablando de repartición cómo vamos a repartir desde hace rato se viene diciendo que el problema no es la plata que les paga la televisión ni el dinero que paga el sponsor no 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 el problema es que ellos desde hace tiempo repartieron mal y ahora quieren volver a repartir barajar y dar de nuevo con justicia o sin ella seguramente tienen razón los que piden más sobre todo los grandes pero yo no creo que este sea el momento de hablar de repartición cuando no hay nada repartir qué más bien si no activan la competencia la plata de televisión no va a aparecer si no activan la competencia se va a ir del todo el patrocinador entonces hay que ir haciendo las cosas de acuerdo a los plazos más adelante cuando tengan que repartir se ponen de acuerdo cuál va a ser el porcentaje de la repartición pero en este momento lo único que tienen que repartir es cargas positivas de cara al futuro trabajo mancomunado para ser creativos y pensar en proyectos serios cierto a no ser que quieran repartir miseria y en eso si van a querer todos que la miseria la arrastre el otro en fin ya llegará el día ya llegará el día que va a llegar va a llegar no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague a lo que vinimos el fútbol y ahora en palabras mayores tiempo para entender mejor el juego les dije ayer que hoy mañana hoy mañana voy a dedicar el espacio este espacio para algunas definiciones para nosotros que escuchamos los términos los decimos y a veces no sabemos que quieren decir los manifestamos los metemos en un contexto los metemos en una frase o nos dicen por ejemplo dinámica y no sabemos de qué se trata y confundimos ritmo con dinámica y ritmo y dinámica con intensidad cuando son cosas distintas entonces hoy vamos a mirar algunos de esos aspectos desde el punto de vista definición lo que quieren decir técnicamente esas palabras porque una cosa es lo que el diccionario le da como significado y en muchos casos como son palabras técnicas tienen que ver con el juego mismo ¿verdad? y tienen y tienen por supuesto lugares concomitantes con temas ya tocados o algunos que tocaremos más adelante porque apenas estamos comenzando esto es muy largo entonces a ver unos conocidos otros no tan conocidos reducir ¿qué es reducir? acortar el espacio caminando hacia el balón ¿qué hacen las defensas presionantes? reducen el espacio reducir siempre será signo menos alrededor entonces hay que darle menos espacio menos iniciativa pero en este caso la iniciativa y el espacio van juntas entonces reducir es caminar hacia adelante para que el adversario tenga menos espacio y por lo tanto menos oportunidad de iniciativa hacer el campo más pequeño al rival acosarlo especialmente eso es reducir ¿qué es achicar? para muchos para muchos tratadistas es de manera sincronizada adelantar líneas para dejar al rival en posición adelantada entonces la reducción tiene como objetivo el balón voy caminando hacia la pelota para hacerle el espacio más pequeño al rival y no pueda tener ese espacio para originar una iniciativa en el uso de la pelota ¿y qué es achicar? es una manera sincronizada de movimiento que tiene como objetivo el rival contrario entonces cuando se juega con la intención del rival cuando el rival va a mover la pelota hacia alguien que esté adelante yo muevo sincronizadamente el equipo para que ese jugador presunto receptor quede en posición adelantada entonces entre reducir y achicar hay un objetivo diferente el objetivo de la reducción es la pelota y el objetivo de la chique es el hombre del contrario un término sonal es agrandar que son movimientos hacia atrás para ir luego hacia adelante uno en el juego siempre tiene que dar un paso hacia atrás para dar dos hacia adelante ustedes ven que cuando se inicia un ataque las defensas empiezan a recular y después cuando la pelota ya está en el aire o está en juego inmediatamente dan esos mismos pasos o más hacia adelante también se llama agrandar sumar un jugador a una línea ya es un agrande una suma en número pasar por detrás pasar por detrás generalmente es utilizado en el fútbol externo pasillos por fuera profundización ensanche de campo por fuera cuando se juega con invertidos es decir derecho por izquierda e izquierdo por derecha ese jugador que juega como extremo siempre tiene la tendencia a su perfil natural el que juega por derecha y es zurdo pues obviamente va a querer ir por dentro en un momento determinado de la jugada y lo hace como factor distractor para llevarse la marca e inmediatamente juego paralelo pasa el lateral por ese lado y ya le estás haciendo una superioridad numérica entonces pasar por detrás es hacer una superioridad numérica 2 a 1 2 a 1 un hombre que pasa por fuera sea lateral sea volante sea lo que sea y un extremo que va por dentro entonces ahí le hacen el 2 a 1 al lateral pasa por fuera el jugador que ocupa el espacio dejado libre por el lateral cuando persigue a ese del perfil invertido por dentro ¿qué es desmarque de apoyo? venir hacia el portador de la pelota apoya el que viene a colaborar yo tengo el balón y el bocha viene hacia mí ¿qué está haciendo? desmarque de apoyo en cambio cuando se aleja de mí cuando se aleja ¿qué es lo que hace? Santos Borré Santos Borré es especialista en desmarques de ruptura cuando se aleja ¿qué hace? un desmarque de ruptura entonces se está rompiendo con su movimiento una estructura defensiva del adversario alejándose de mí para crearme un espacio a mí y darme una opción de pase mucho más alejada ¿qué ritmo? esto sí que es interesante porque estamos en la época de la intensidad yo a intensidad le voy a poner dos renglones de definición porque ese ya es un estudio completo ¿ya? y lo de intensidad lo vamos a ver más adelante porque pues tiene mucho que ver con lo que se juega hoy en Europa y lo que pretende el míster Queiroz en nuestra selección nacional eso ya lo vamos a ver con mucha más con mucha más ¿qué? con mucho más tiempo el ritmo el ritmo tiene que ver con la velocidad que tenemos cuando progresamos cuando avanzamos cuando profundizamos ¿no? hay un ritmo bajo un ritmo alto y un ritmo moderado ¿cierto? el ritmo la velocidad vamos avanzando hacia el campo contrario generalmente es en el uso del balón que se mide el ritmo y si es moderado tenue si es bajo o si es alto ¿no? todo va a depender de la acción que en ese momento se esté dando y el lugar de la cancha ¿verdad? ese es el ritmo es el ritmo es la velocidad con la que progresamos con la que avanzamos ¿qué es la dinámica? la dinámica es otra cosa es el nivel de energía de actitud en el cumplimiento ¿no? de unos tramos del juego ¿no? hay unos momentos en los que somos más dinámicos que otros dependiendo ¿cierto? de la energía la actitud y la acción que ejecutemos ¿no? obviamente que tenemos que ser más dinámicos en defensa si jugamos si jugamos con el bloque contrario en el momento en que el adversario quiere salir o tenemos que ser muy dinámicos en nuestra propia zona si regalamos el terreno y la pelota y el adversario se acerca entonces si nos va a atacar unas zonas para nosotros peligrosas inmediatamente activamos una actitud en la que la energía sea vital esa es la dinámica en cambio la intensidad es un concepto integral en el que debemos tomar la mejor decisión en el menor tiempo posible de acuerdo a lo que hemos entrenado y tenemos ¿cierto? desarrollado en nuestra preparación que generalmente debe ser en situaciones reales de juego y allí juntas la concentración que es tu cabeza la técnica la táctica y el aspecto físico ahí va todo unido intensidad es el acopio de todas esas cosas entonces gran diferencia entre ritmo dinámica e intensidad tres cosas totalmente diferentes intensidad va a tener su capítulo aparte ¿qué es entrar? entrar es una palabra que usan mucho los técnicos en tratándose de fútbol presionante o sea de fútbol pressing es llegar a la zona del poseedor sin quitarle el balón solamente le entras lo acosas llegas llegas y lo acosas eso es entrar en cambio robar ya es quitarle el balón al rival que lo tiene como suyo cualquiera que sea la instancia y el lugar del campo ¿qué es recuperar? recuperar es quitarla y usarla en beneficio del equipo tú la quitas y se la das a un compañero tú la quitas haces un cambio de ritmo avanzas progresas eso es recuperar interceptar es cortar sin destino fijo un balón A se la tira B y yo en el camino intercepto o sea le cambio la dirección no importa para donde vaya qué es marca mixta es distinto a combinada la marca mixta es la mezcla entre la zona y el hombre no se da en pelotas paradas se da en acciones de juego la marca mixta es aquella que tiene el comportamiento zonal del jugador que espera que el adversario entre en su zona y cuando entre lo ajustas y lo persigues ahí estás haciendo una zona mixta yo estoy en la función de Jerry Mina y me cae Suárez y en el momento en que me cae Suárez yo lo agarro hasta que termine la jugada y en la próxima el que me cae es Cavani entonces lo sigo a Cavani ahí estoy haciendo una zona mixta en juego la combinada es una mezcla ¿no? entre zona y hombre pero en concepto equipo equipo ya no es mina contra Suárez ni mina contra Cavani sino equipo vale en las ABP en las acciones a balón parado en los tiros de esquina no se marca de manera mixta se marca combinadamente porque el técnico dice usted Bocha hombre a hombre con Guillermo usted González hombre a hombre con el Sati y ustedes dos Vélez y Martínez se me paran uno en un palo y el otro en el otro palo y usted guerrero se va y se pone al lado del cobrador para que si cobra corto tenga la presión ahí hay una combinación entre zona y hombre eso se llama combinada Pucha ya son las 8 no puede ser y todo lo que me falta iba a entrar en la periodización y todos sus términos pero bueno eso será mañana espero mañana comenzar un poquito antes para poder abarcar un mayor número de términos gracias mañana será otro día Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Poneys 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 Poneys